Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tienen que ver los arquetipos junguianos en el mundo de hoy y sobre todo lo importante que pueden ser para la pandemia y reparar heridas que muchísimos seres humanos, yo diría que casi toda la humanidad está sintiendo ante la incertidumbre, el miedo, ante tantas situaciones que nos cogieron casi que de sorpresa y no teníamos herramientas ni elementos para defendernos, pero resulta que este señor Carl Jung lo pensó hace unos años, hizo una teoría, tiene un conocimiento y hoy se está aplicando y Lili de Menegazo nos está explicando cómo esos arquetipos, vamos a preguntar primero qué es un arquetipo y vamos a mirar y hablar con ella qué significa este tema y cómo nos puede ayudar en este momento de pandemia. Lili, qué gusto volverte a tener aquí. Qué gusto también poder hablar contigo y con Colombia y los colombianos a quienes quiero mucho porque estuve muchas veces en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en tantos lugares. Listo, Lili, arranquemos por el comienzo, ¿qué es un arquetipo? Arquetipo viene de Argue antiguo y prototipo, son prototipos antiguos, es decir, Jung en un momento se separa de Freud porque Siente fue su colaborador muy intenso con él, pero en un momento se separa porque él considera que explicar algunas tipologías y algunas, digamos, enfermedades no podían explicarse solamente desde el tema de la libido, sino que había que ahondar en algo más que era el inconsciente colectivo. Es decir, en nosotros hay un inconsciente personal, pero ese inconsciente personal está cargado de inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo está cargada de arquetipos de nuestra historia personal. Han influido en nosotros nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y la historia de la humanidad. Hay arquetipos en nuestra vida que los podemos citar, por ejemplo, Judith en la historia, que fue una guerrera, una mujer guerrera, porque no solo hay guerreros hombres, o más cercano, la hermana Teresa de Calcuta, que en realidad es un símbolo del amor a la humanidad. Es decir, son símbolos que están en la historia y en nuestro inconsciente colectivo y que funcionan en nuestro inconsciente colectivo. Pero el problema es que cuando nosotros nos educan en, digamos, exagerando un poco ciertos arquetipos, no podemos jugar varios y no poder jugar varios arquetipos a veces es limitante. ¿Y es sano jugar en varios arquetipos? ¿No nos podemos pegar de uno? Sí, nos podemos pegar de uno. En realidad, por lo menos tenemos dos, porque el niño lo jugamos todos. El huérfano lo jugamos todos, porque en algún momento sentimos la orfandad, no porque se murió el mamá o el papá, sino porque sentimos una herida y profunda. Entendemos que existe la muerte, entendemos que a veces estamos solos frente a determinadas dificultades. Entonces, hay algunos que todos los jugamos en algún momento, pero cuando nos ponemos grandes, cuando ya terminamos de inspirar cosas del medio y tenemos que exhalar cosas del medio, a veces nos centramos en uno. Por ejemplo, uno que se usa mucho ahora es el guerrero. Digamos, hay un arquetipo del guerrero que podemos decir que el Ejecutivo tiene que ser un guerrero en muchos momentos. En este momento, los médicos, aparte de su humanidad, tienen que ser guerreros, están luchando con una pandemia. Entonces, este es un arquetipo muy jugado, muy jugado. ¿Cuál es lo negativo? ¿Los arquetipos tienen positivo y negativo? Sí, tienen luces y sombras. Y Carola Pearson y otras más, como, bueno, no voy a nombrar autores porque no tiene importancia en este momento, hablan de las luces y las sombras que todos tenemos. ¿Cuántos arquetipos hay, primero? ¿Cuántos arquetipos hay? Hay muchísimos, pero hay algunos que son predominantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el niño, por ejemplo, el inocente, porque el niño inocente es interesante porque uno puede jugar el arquetipo del niño cuando es chiquito, pero puede ponerse grande y puede quedarse inocente. Si lo juega demasiado, si los padres lo hacen sentir que puede tener todo, él puede llegar a ser un maduro inocente, por ejemplo, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. Entonces, eso, después está el peregrino, está el guerrero, está el amante, que todos lo jugamos porque en algún momento no es el amante solamente entendido como se suele entender, sino algo que amamos, que nos apasiona. Podemos no tener un ser humano que sea nuestro amante. Eso funciona como amante también, pero puede ser también una pasión, una pasión que tenemos hacia algo, ¿no es cierto? Después, el mago, cuando nosotros creemos en las cosas mágicas, el sabio que ya nos inhibe, cuando hablamos del sabio, porque es el que tiene un gran trabajo de su mundo interno, ya el ego no funciona tanto, funciona en sí mismo. Yo no hago las cosas para que me reconozcan, para sentir que logré tener un barco, tener una quinta, no. Lo hago porque siento que esto tiene que ver con mi realización personal. Conocer los arquetipos que manejo, ¿en qué me ayuda a mi vida cotidiana, Lilic? ¿En qué tengo mejor calidad de vida si conozco los arquetipos donde yo me puedo desenvolver? Los arquetipos, conocer los arquetipos a qué te ayuda, que es lo mejor de todo, es a tu autoconocimiento. Cuanto más yo me conozco a mí misma, mejor voy a ser con los otros y conmigo misma. Listo. Eso que me estás contando me parece muy importante. Vamos a comerciales y ya continuamos. Listo. 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 Listo Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Y bueno, ¿No? 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 No. ¿No? 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 Nosotros? A ver, no. 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 y estos arquetipos entonces nos has hablado del peregrino del guerrero, del bufón me interesa mucho el huérfano qué pasa con el huérfano que lo sentimos tanto en esas heridas de soledad o de abandono interior así estemos rodeados de gente qué pasa con ese arquetipo del huérfano bueno, el arquetipo del huérfano en algún momento de la vida lo vivimos todos porque como dijo una vez un profesor que yo conocí si Cristo fue traicionado ¿por qué no puedo ser traicionado? es decir, en algún momento de la vida somos traicionados por algo por un socio puede ser hasta por un pariente querido o lo que fuere pero aparte de la traición hay heridas un nene cuando se le muere un perro un chico de 12 años se le produce la gran herida de comprender que somos finitos que tenemos que existe muerte, vida, muerte ¿no? ya comprender eso te hace sentir que podés estar solo en la vida pero el huérfano tiene una parte luminosa también ¿cuál es? ver qué otras cosas pueden sanar su herida por ejemplo en estos tiempos nosotros hemos digamos alentado muchísimo la amistad ¿por qué? la amistad aún hablando así desde lejos porque la amistad nos permite sentir la interioridad del otro porque lo que le pasa al otro me puede pasar a mí entonces para el huérfano lo importante es adquirir seguridad adquirir seguridad en la vida a través de los vínculos el huérfano necesita buenos vínculos vínculos amorosos que no neces que tienen que ver con los que le van a cerrar sus heridas por esa orfandad que sintió en algún momento y que puede volver a sentir todos en algún momento de nuestra vida aún adultos sentimos la orfandad sentimos me has hablado gufón peregrino guerrero ¿hay algún arquetipo que sea femenino muy característico de lo femenino? sí puede ser lo artístico que a mí me gusta mucho el artista me gusta mucho también porque el creativo sería porque la creatividad es algo que nos eleva en cualquier área la damos por eso yo a mis pacientes siempre en algún momento les digo bueno a ver busca un amante un amante que no sea una persona algo que te apasione puede ser la pintura puede ser escribir puede ser volver a tocar ese piano que un día le obligó la madre pero que ahora descubren que sí les gusta puede ser la música en general con sus vibraciones que es muy curativa el trabajo con cuencos también puede ser muy curativo que busquen algo que les apasione ¿qué ocurre con el arte? en el arte uno pone dos cosas el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro la inteligencia y la emoción y entonces se produce una integración del ser humano porque somos somos pensamiento y somos emoción Descartes dijo pienso luego existo y hay alguien que dice siento luego existo es decir tengo que pensar y sentir y en el arte se unen esas dos cosas en cualquier arte que yo desarrolle no necesito ser un genio en destacarme necesito concentrarme en algo que me gusta y darme cuenta que ahí pongo un sentimiento y pongo también mi cabeza usando tal pincel o usando tal palabra yo acá tengo un cuentito que no quisiera dejar de contártelo muy cortito para este momento no sé si hay tiempo dale dale se llama la mejor herramienta del diablo cierta vez se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y que vendía sus herramientas al mejor postor en la noche de la venta estaban todas las herramientas todas dispuestas y estaba el odio los celos la envidia la malicia la sensualidad los engaños aparte de ese lote había una cuña muy gastada y el precio de esa cuña era muy alta alguien preguntó al diablo ¿cómo se llama ese instrumento? ese instrumento se llama desaliento fue la respuesta del diablo ¿y por qué su precio es tan alto? le preguntaron el diablo replicó porque con este instrumento puedo entrar en la conciencia de un ser humano y hago lo que quiero una vez adentro por medio del desaliento puedo hacer de esta persona lo que se me antoja está muy gastado porque lo uso mucho con casi todo el mundo con muy pocas personas saben que pertenece y que es el desaliento tiene precio tan alto porque aún sigue siendo propiedad del diablo yo pediría que en esta pandemia todos estemos muy atentos para que esa herramienta del diablo no nos digamos no entre en nuestra vida que es el desaliento no tenemos que desalentarlo ¿cómo luchar contra eso? ¿cómo vencer el desaliento Lili? bueno justamente con las algunas de las cosas que te nombré meditación caminata elección de algún elemento expresivo en nuestra vida para que nosotros expresándonos podamos encontrarnos a nosotros mismos no solo desde el ego sino desde nuestra interioridad estudiando lo que nos interesa y de pronto termino yo porque se nos acabó el tiempo escuchando a una persona como tú que nos da aliento y esperanza para continuar hay formas de seguir y esto es para todos ya se nos acabó el programa pero es poderles decir que hay maneras de vencer la pandemia que hay elementos hay sabiduría hay conocimiento no dijimos que el desaliento llegue a nuestros corazones Lili ofrece cursos hay gente en todas partes que nos está diciendo la oportunidad de salir de una resiliencia entonces terminemos el programa tratando de vencer el desaliento búsquenla ella escúchenla oigamos cosas que nos ayuden a manejar la vida de otra manera hay esperanza y el desaliento lo vamos a derrotar muchísimas gracias que lo pasen bien con